La denominación de Tormentas Tropicales y Huracanes comenzó oficialmente en 1953, como resultado de un esfuerzo conjunto entre la Oficina Meteorológica de los Estados Unidos, que luego se convirtió en el Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes, NHC. Antes de 1953, las tormentas tropicales y los huracanes se identificaban simplemente por el año en que ocurrían y el orden en que se encontraban durante ese año. Este sistema resultó ser confuso y difícil de recordar, y fue difícil distinguir una tormenta de otra. Para mejorar la comunicación y aumentar la conciencia pública sobre estos peligrosos eventos meteorológicos, la Oficina Meteorológica y el NHC comenzaron a asignar nombres a las tormentas tropicales y los huracanes. Al principio, los nombres se elegían alfabéticamente de una lista de nombres femeninos, pero a fines de la década de 1970 se adoptó la práctica de alternar entre nombres masculinos y femeninos. El proceso de denominación de tormentas tropicales y huracanes ahora está coordinado por la Organización Meteorológica Mundial, OM, que es una agencia especializada de las Naciones Unidas. La OM es responsable de desarrollar y mantener una lista de nombres de tormentas tropicales y huracanes que ocurren en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Vale la pena mencionar que el sistema de nombres se usa para ciclones tropicales con vientos sostenidos de al menos 39 millas por hora, 63 kilómetros por hora, y es una herramienta para ayudar a comunicar pronósticos, alertas y advertencias al público. Los nombres son elegidos por el Comité de Huracanes de la OM, que está formado por representantes de varios países, incluidos Estados Unidos, el Caribe y América Central. Los nombres se eligen en función de un conjunto de pautas, que incluyen que sean cortos, fáciles de pronunciar y culturalmente apropiados. La lista de nombres se divide en dos grupos, uno para las tormentas del Atlántico, y otro para las tormentas del Pacífico Oriental. La lista del Atlántico incluye 21 nombres para cada año, comenzando con A y terminando con W, excluyendo Q y U. La lista del Pacífico Oriental también incluye 21 nombres, comenzando con A y terminando con W. Esto solo sucedió una vez, en 2005, cuando la cuenca del Atlántico tenía un registro de 27 tormentas con nombre. Los nombres se reutilizan cada seis años, pero pueden retirarse si una tormenta es particularmente mortal o costosa. El propósito de nombrar tormentas tropicales y huracanes es mejorar la comunicación de pronósticos, alertas y advertencias al público.